Regresamos de la pausa, tenemos mucho más en nuestro segmento, construyendo la cultura de la vida. Le vamos a dar la grata bienvenida a Luis Aurelio Castelos Zapata, el exjefe de unidad de museos, arqueología e informaciones dependiente del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Cienciado, bienvenido al programa. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, estamos ahora con una iniciativa nueva del Ministerio de Culturas y en especial del Museo Nacional de Arqueología. Estamos haciendo la promoción de esta semana que es la Juventud y los Museos del Bicentenario. ¿Qué significa eso? Que durante toda esta semana del 18 al 22 de septiembre estamos abriendo las puertas gratuitamente a las exposiciones que tenemos en el museo. Para que todos los niños de primaria, secundaria y todos los que quieran venir a disfrutar toda esta semana puedan venir y visitar nuestro museo. ¿Qué es lo que van a aprender en este museo cuando los niños y jóvenes también puedan visitar el Museo Nacional? Bueno, el objetivo es poder empoderar, involucrar y orientar a los niños sobre la riqueza del patrimonio cultural que tenemos en exposiciones. Ahí van a poder ver piezas arqueológicas de la cultura de Tiagonaco, de la cultura Inca, de la cultura de los valles y también los restos óseos humanos que tenemos en exposición como son las montes. ¿Cuáles son los horarios de atención para que podamos ir a visitar? Los horarios son de 8.30 a 12.30 y de 2 y media de la tarde hasta las 6 y media. También vamos a contar con juegos lúdicos como ser el armado de una momia en rompecabezas y el pintado del patrimonio cultural arqueológico para que todos los niños disfruten. ¿Esta iniciativa está netamente enfocada a los colegios o puede ser también para el público en general? También es para el público en general que puedan acompañar a los niños, pero el principal objetivo es que los niños, tanto de primaria como secundaria de todos los colegios, puedan venir y disfrutar lo que es el patrimonio, como una estrategia descolonizadora que está asumiendo al Ministerio. Recordemos, ¿cuáles son los ambientes que tenemos en el museo? Bueno, tenemos tres salas de exposición. La sala central expone todo lo que es los bienes arqueológicos de forma cronológica, con las culturas de los valles, del oriente y del altiplano. La sala número 2 tiene todo lo que es la riqueza patrimonial de Tiaguanacú. Y la sala 3 tiene los cuerpos momificados, ¿no? Las momias claras con deformación, ¿no? Y también está la principal atracción que tenemos, que es la momia niña Zapi, que está expuesta con todos sus elementos de enterramiento. ¿En qué lugar queda el Museo Nacional de Arqueología para Podrís? Estamos ubicados en la calle Tiaguanacú, número 93, al frente del Colegio de Don Bosco. Muchas gracias, licenciado. Antes de culminar con esta entrevista, ¿algo más que quisiera complementar? Bueno, invitar a todos los colegios, a todos los directores, padres de familia, a los profesores, para que puedan venir y visitar al Museo Nacional de Arqueología, para que puedan pasar una linda mañana, una linda tarde en compañía de sus hijos y con todo lo que es la riqueza del patrimonio cultural boliviano. Gracias. 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 Gracias.